Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a su telerevista de Salud, Vivir Mejor. El día de hoy les acompañamos desde las afueras de la Escuela de Estudios Generales. Quiero aprovechar que es el inicio de nuestro programa para invitarle a reflexionar junto con nosotros en la Universidad de Costa Rica acerca del diálogo y la paz para resolver conflictos y evitar la violencia. Y el día de hoy les estaremos acompañando su servidora Fabiola Fernández y mi compañero Saúl Aguilar. ¿Cómo estás, Saúl? Muy bien, Fabiola, muchas gracias. Y allá en sus hogares, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. El día de hoy, Fabiola, vamos a conversar de una enfermedad crónica no transmisible que sigue siendo, estando en el segundo puesto en prevalencia e incidencia. Y es acerca de la diabetes mellitus. Y hay una característica muy importante y es que el diabético, el control nutricional que debe tener es fundamental, es parte fundamental de su tratamiento y ese es el tema que queremos conversarles el día de hoy. Para conversar de este tema está con nosotros Marcela Madrigal Garbanzo, ya es licenciada en nutrición humana y tiene una maestría en nutrición clínica con énfasis en enfermedades crónicas no transmisibles. Es docente e investigadora en la Universidad de Costa Rica, educadora en diabetes de la Federación Internacional de la Diabetes. Y además tiene a su cargo la consulta nutricional para personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 del programa de educación y atención nutricional pre-ANU, que son sus siglas, de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Ahora sí, bienvenida. Bienvenida Marcela. Muchas gracias, encantada de estar con ustedes y poder compartir un poquito de lo que es el manejo nutricional en la diabetes. Doctora, yo en la introducción hablé de que es fundamental la alimentación en la persona diabética, van totalmente de la mano. ¿Es esto cierto? Sí, claro. La alimentación es uno de los pilares del tratamiento integral de la persona con diabetes, independientemente si es diabetes 1 o 2 o diabetes intestacional. Hay muchos estudios, hay estudios fuertes que fundamentan la importancia de una adecuada alimentación en el manejo de esta enfermedad. Uno de los más claros fue el UCAPDS, donde se hace una fuerte asociación entre un control estricto de la enfermedad a través de su tratamiento farmacológico y un estilo de vida saludable, incluyendo alimentación y ejercicio, y cómo mejora entonces la metaglicémica en este grupo de pacientes, reduciendo de manera importante la complicación micro o macrovascular, que es la complicación que siempre vamos a observar en estos pacientes. ¿Qué puede pasar, Marcela? Si una persona con diabetes no lleva una buena alimentación, ¿a qué se enfrenta? Se traduce, claro, claro. Se traduce básicamente en la aparición temprana de complicaciones. Cuando hablamos de complicaciones microvasculares, estamos hablando entonces de nefropatías, el daño en el riñón, la neuropatía, que serían los pequeños vasos, nervios, y la retinopatía, que sería daño a nivel de los vasitos de ojo. Y macrovascular básicamente se asocia más con enfermedad cardiovascular. Y es que es interesante porque si nosotros estudiamos un poquito las encuestas a nivel nacional, sigue siendo la enfermedad cardiovascular la primera causa de muerte en nuestro país, y ligado a diabetes es todavía más fuerte esa relación entre diabetes y enfermedad macrovascular. Marcela, y a nivel general, ¿cuál es el pilar fundamental que sustenta la alimentación en una persona diabética? Entiendo que ustedes personalizarán a cada paciente y no hay una alimentación única, pero ¿cuál es ese pilar fundamental que el diabético debe conocer respecto a su alimentación? Bueno, en general, siempre el profesional en nutrición tiene que enfocarse en tres criterios base. Hablamos de que la alimentación debe ser balanceada, debe incluir todos los grupos de nutrientes en cantidades apropiadas, y por eso de ahí que el doctor menciona individualizada, ¿verdad? No es lo mismo la cantidad de carbohidratos que requiere un niño en crecimiento a la que requiere un adulto, tal vez con alguna comorbilidad, tiene que cubrir un criterio de suficiente, el paciente no debe sentir hambre, debe comer para manejarse bien, y debe ser balanceada, ya les mencioné, ¿verdad? Balanceada, suficiente y equilibrado, ¿verdad? Hay un mito en alimentación y diabetes que tiene que ver con los carbohidratos. Entonces, normalmente la persona que tiene diabetes, por temor a la elevación en la glicemia, elimina los carbohidratos. No hay una eliminación del carbohidrato en la dieta de la persona con diabetes. Lo que nosotros como profesionales en nutrición hacemos es titular la cantidad de carbohidratos que se obtiene de los diferentes alimentos para que la persona obtenga la metaglicémica. Y metaglicémica, entonces, vamos a hablar de cómo debe estar esa glicemia en ayuno, cómo debe estar esa glicemia posprandial, que es la masa perogénica en la persona con diabetes, y a qué hemoglobina glicosilada quiero llegar. Entonces, en términos de macronutrientes, carbohidratos se mantienen, pero se titula de acuerdo a la terapia farmacológica. No va a ser lo mismo una persona que se inyecte insulina dos, tres veces al día, pues vamos a ubicar los carbohidratos en los picos de acción de esa insulina que se está inyectando. Que una persona que consume un medicamento oral para el manejo de la glicemia, entonces podríamos revisar como qué cantidad de carbohidratos ubicamos en menos tiempos de comida. Eso en términos de carbohidratos, pero a veces la gente entiende por carbohidrato lo que obtenemos de este tipo de alimentos. Entonces, ellos dicen carbohidrato, harinas inmediatamente, harinas como el pan o el arroz. Nosotros sabemos que los carbohidratos pueden provenir de los lácteos, lácteos descremados preferiblemente, las frutas también contienen carbohidratos, y los vegetales, pero en mucha menor cantidad. Entonces, si una persona decide eliminar los carbohidratos, estamos hablando de que está eliminando cuatro grupos de alimentos importantes. Por eso es que no se eliminan, sino que se titulan dentro de la alimentación. Eso en términos de carbohidratos. Si hablamos en proteínas, la persona con diabetes puede consumir alimentos fuente de proteína de alto valor biológico, pero vamos a tratar de que aprenda a seleccionar proteínas con menor contenido de grasa saturada para disminuir el riesgo cardiovascular. Entonces, no es igual consumir un trozo de pescado que tiene más ácidos omega 3 a consumir un filet de chuleta con el gordo, que tiene una cantidad de grasa saturada mucho más elevada. Entonces, también se mantiene la proteína, no tiene relación directa con la elevación de la glicemia, pero sí puede incidir en el control del peso, en el control de los lipios, y puede aumentar el riesgo cardiovascular. Entonces, tiene que tener un balance. Y en términos de grasas, también tratamos de enseñar a reducir la ingesta de grasas saturadas y aumentar las de grasas mono-estaturadas, que podrían provenir de alimentos como las nueces o el aguacate. Sin embargo, al ser grasas, hay que vigilar la cantidad que se produce. Eso es muy poquito aguacate. Esto es una porción muy pequeña de aguacate. Claro, nosotros calculamos, dependiendo de la persona, cuánta grasa puede comer. Pero no puede ser a libre demanda, porque aumenta la cantidad de grasa que consume y puede aumentar el peso, que también es un factor que tenemos que controlar en diabetes. Marcela, es momento de hacer una pausa. Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Muchas gracias. Continuamos con su telerevista, Vivir Mejor, la revista de salud de la Universidad de Costa Rica, en el cual el día de hoy estamos conversando acerca de la nutrición en pacientes con diabetes mellitus. Y para esto nos acompaña la especialista en nutrición, Marcela Madrigal Garbanzo, quien es nutricionista, profesora investigadora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Marcela, del bloque anterior me quedó la pregunta de cuál es la recomendación en tiempos de comida para las personas que presentan diabetes. Sí, claro. Mira, no existe un número estándar o fijo de cuántas veces al día deba comer una persona con diabetes. Entonces, partimos de que debe realizar tres tiempos de comida fuertes, separados por seis horas, para poder estabilizar los niveles de azúcar en la sangre. Podría realizar meriendas en los intermedios, entonces ahí sí debe controlar cada tres horas los tiempos de comida, de igual manera para dar un tiempo prudente a que se estabilicen los niveles de glicemia. Y en algunos casos podría necesitar una colación nocturna o una merienda a las nueve de la noche, pero solamente se recomienda en personas que se inyecten insulinas humanas como la NPH, que son de larga duración, porque este tipo de insulinas hacen un pico de acción en la madrugada. Entonces, ahí sí requerimos que la persona meriende a las nueve en conjunto con la inyección de esta NPH, que popularmente se le llama lechosa, este tipo de insulina, porque hace un pico. Ya si la persona se inyecta un análogo de insulina que no tiene un pico, como una clargina o una leve mit, no necesariamente va a requerir una merienda en la noche. Marcela, ¿y la preparación de los alimentos? Es decir, cuando uno dice, bueno, tienen que ser fritos, horneados, en agua, crudos, ¿hay recomendaciones específicas en el paciente diártico? Por supuesto, siempre vamos a querer que la persona con diabetes consuma la mayor cantidad de antioxidantes. Entonces, vegetales preferiblemente crudos, para que contengan esos antioxidantes, no haya muerte de vitaminas, o si se van a cocinar que sean blanqueados, donde normalmente se cocina unos cinco minutos en un hervor de agua, y ya luego se sacan y se ponen en agua fría para que conserven intacto la naturaleza de estos nutrientes. También vamos a querer que se coman la fruta y que no se la tomen, ¿verdad? Entonces, que la fruta no la preparen en forma de jugos o batidos, sino que la consuman con toda la cáscara para que tengan la fibra que necesitan, que tiene un efecto retardante en la frusión de azúcar, entonces les ayuda a estabilizar los niveles de glicemia. Y ya en los alimentos cocidos, vamos a recomendar técnicas de cocción donde use la menor cantidad de grasa. Puede ser el guisado, puede ser la plancha, puede ser el horneado, pueden ser las sopas, ¿verdad? Pero lo que sea con menor cantidad de grasa adicional. Marcela, ¿la alimentación en un adulto con diabetes es la misma, la que se recomienda para un niño con diabetes? Tiene los mismos criterios, sí, claro. Tiene el mismo criterio. La diferencia que tenemos en un niño con diabetes es que nos estamos enfrentando a una tasa de crecimiento y entonces vamos a necesitar mayor cantidad de energía para cubrir ese requerimiento. El niño también va a tener picos de secreción de ciertas hormonas, especialmente hormona de crecimiento y eso hace que el control glicémico sea un poquito más difícil en un niño con diabetes. Entonces, el tratamiento nutricional en un niño es más específico y más guiado porque necesitamos observar conforme van creciendo cómo se comporta la glicemia y comenzar a mover esos carbohidratos para que él tenga una buena respuesta glicémica. ¿Incluso entre la misma diabetes tipo 1 y tipo 2, ustedes hacen diferenciación en la manera en que se deben de alimentar? No, se manejan los mismos criterios. Manejamos el mismo porcentaje de adecuación para carbohidratos, proteínas y grasas. Si el requerimiento de proteína es diferente en niños que en adultos, en niños podemos ser más permisivos y dar un poquito más de proteína, en adultos la limitamos un poco por la cuestión del requerimiento energético, pero se maneja exactamente igual, son los mismos criterios a la hora de calcular el plan de alimentación. Marcela, si una persona se acaba de enterar, o acaba de tener, le acaban de dar el diagnóstico de diabetes, ¿qué es lo que primero debe hacer en relación a la alimentación? ¿Tiene que ser un cambio abrupto? ¿Tiene que ir introduciendo cambios poco a poco? ¿Cómo es lo recomendable? Sí, la alimentación, bueno, creo que es importante que quede claro que la alimentación de la persona con diabetes es una alimentación sana, es una alimentación que todos deberíamos de llevar, baja en grasa, adecuada en fibra, etc. Entonces, la diferencia es que la persona con diabetes tiene una condición que lo obliga a moverse a esa alimentación saludable. Entre más tiempo espere la persona recién diagnosticada de diabetes para hacer cambios en su estilo de vida, más alteración glicémica vamos a observar. Y estas hiperglicemias, estos cuadros de azúcar elevado en sangre, son los que generan más toxicidad a nivel de vasos capilares y son los que nos van a dar entonces mayor riesgo de complicaciones. Lo más recomendado es que se acerque lo más pronto posible a un profesional en nutrición o que sea referida del mismo médico que lo está diagnosticando al servicio de nutrición para que vayan de la mano adecuando esa alimentación. Marcela, yo quería hacer eco a eso que usted menciona de la alimentación saludable en el diabético. Y es que muchas veces cuesta que la persona ya diagnosticada con diabetes entienda que la alimentación saludable en ellos no es negociable. Es verdad que es una condición que debe mantener si quiere estar saludable. Ahora bien, sí quería preguntarle, porque muchas veces se dice que es que la persona diabética tiene más necesidad o siente más hambre que una persona no diabética. ¿Eso es cierto? ¿Eso es un mito? ¿Eso es una excusa? Pues desde la nutrición y la profesión de nutrición se dice algo al respecto. Podríamos clasificarlo como un mito. Normalmente no es que sientan más hambre o que tengan más necesidad que cualquier otra persona. Habría que analizar, por ejemplo, los picos hipoglicémicos, que no es lo normal en un adulto. En un adulto lo que vamos a observar es más hiperglicemia. En un niño con diabetes 1 sí observamos más hipoglicemia por ese esquema de insulina intensivo. Entonces, cuando hay una hipoglicemia sí podemos observar hambre, un hambre desmedida, pero viene con otros síntomas neurológicos, glucopénicos, ¿verdad? Taquicardia, sudoración, etc. Y en algunos casos se ha reportado que cuando la persona cursa un proceso de insulina resistencia, que es la antesala de la diabetes 2, en algunos momentos, sobre todo cuando hay más picos de secreción de insulina, que es en las tardes, un pico fisiológico, podría la persona experimentar hambre. Y es la excusa perfecta para comer más, ¿verdad? Pero no es que tenga mayor necesidad de alimentos. Marcela, vamos a hacer una segunda pausa para continuar con este tema de la importancia que representa la alimentación en los pacientes diabéticos. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de la alimentación en personas con diabetes. Además, queremos recordarle que en la revista Vivir Mejor apoyamos el diálogo y la paz para resolver los problemas. Y bueno, para el día de hoy nos acompaña Marcela Madrigal, nutricionista, profesora e investigadora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Marcela, hablamos de los postres. O sea, en el paciente diabético normalmente se habla de que el consumo de azúcares debe ser bastante restringido, ¿verdad? O sea, eso implica que no deben de comerlos, tienen que comer muy poquito, poquito, moderadamente. ¿Qué podemos hablar al respecto? Bueno, cuando la persona está conociendo la enfermedad, digamos en un inicio del debut diabético, tratamos de restringirlo lo más que se pueda. El efecto glicémico del azúcar es totalmente diferente al de unos frijoles o un pedacito de pan integral. La glicemia se eleva muy rápido y por lo tanto va a generar un pico en los niveles. Entonces, siempre al inicio tratamos de restringirlo y tratamos de evitarlo para dar lugar a alimentos más nutritivos, que tengan más fibra, que tengan otros antioxidantes en lugar de la azúcar. Conforme el paciente se va educando, eso sí, un paciente que tenga un buen autocuidado de su enfermedad, un paciente que se haya adiestrado en la técnica de conteo de carbohidratos. Ahí sí podría incorporar algo muy pequeño siempre y cuando sepa contar el carbohidrato. Y lo incluya en el momento específico a la carga de carbohidratos que se ha recomendado. Pero vean que para llegar a ese punto requerimos un adiestramiento. Y no es sencillo contar carbohidratos. Inclusive son muy pocas las personas con diabetes que tienen esa destreza. Tienen que saber identificar el alimento, tienen que identificar los gramos de carbohidratos que aportan y tienen que saber cuántos carbohidratos deben comer en los diferentes tiempos de comida y cómo corregir ya sea la insulina o la medicación. Marcela, ¿y en relación al consumo de las carnes? ¿Hay alguna restricción o alguna recomendación? Sí, tratamos de que el consumo de carnes no sea a libre demanda. Aunque no va a elevar los niveles de azúcar en la sangre, las carnes son alimentos fuente de ácidos grasos saturados y de colesterol. Entonces, si la persona consume mayor cantidad de carnes, independientemente del corte, sea pescado, pollo, rezo, cerdo, va a incrementar su ingesta diaria de ácidos grasos saturados y de colesterol. Y volvemos a lo que habíamos mencionado al inicio. Hay un alto riesgo cardiovascular en las personas con diabetes. Por lo tanto, debemos limitar la ingesta de grasos saturados. Sí se puede consumir, funciona muy bien en los tiempos de comida principales, pero buscamos porciones moderadas. Normalmente, lo que recomendamos, como una porción, son tres onzas de carne. Esto puede variar dependiendo del requerimiento de proteína, pero esto es una porción saludable de carne. Son tres onzas ya cocido. Estamos hablando de unos 100 gramos aproximadamente. O en el caso del pescado, es similar. Los excesos de esto no van a elevar la glicemia, pero sí pueden ayudar a aumentar de peso y aumentar los niveles de lípidos en sangre. Entonces, por eso es que se pide seleccionar carnes magras y en una porción adecuada. ¿Y cuánto es el máximo de alcohol que pueden tomar por día? Hay referencias de la OMS, ¿verdad? Ellos dicen que la recomendación para una mujer es una bebida alcohólica, digamos, cuando salen. Y en el caso de los hombres, máximo dos. Si usted me pregunta a mí como nutricionista, no las recomendamos diarias, jamás, ¿verdad? Porque tiene un efecto a nivel hepático y se asocian con el aumento de triglicerios. Entonces, una nutricionista que se respete no va a adecuar la dieta para que el paciente consuma alcohol, sino que le va a dar recomendaciones de consumo moderado. Y le va a enseñar al paciente con qué acompaña ese alcohol. El alcohol tiene un efecto hipoglicemiante, es muy importante de mencionarlo. Pero depende de la liga, que es lo que llamamos popularmente, puede incrementar también los niveles de azúcar. Si la persona toma una onza de licor destilado y lo acompaña con una gaseosa o con un jugo de frutas azucarado, el azúcar se va a elevar enormemente. Entonces, hay que manejarlo como con mucho cuidado, la recomendación de alcohol. Marcela, ¿se podría eliminar la diabetes a través de una buena alimentación? No, no se puede eliminar. Es una enfermedad crónica, desde el momento en que aparece, se mantiene por el resto de su vida. Lo que hacemos es controlar la aparición de complicaciones a través de la buena alimentación y extender esa calidad de vida lo más que se pueda. Marcela, nos queda un minuto de programa y me gustaría que cerráramos con alguna reflexión suya respecto a, en términos generales, lo que significa la alimentación en estas personas, haciéndose énfasis precisamente en que esto es fundamental en su tratamiento. La persona que vive con diabetes tiene que quedarle muy claro, o espero que el mensaje del día de hoy sea que tiene que cuidar de su alimentación, tiene que acercarse a una persona que lo ayude a conocer su enfermedad. Hay algo que yo creo fielmente y es que una persona empoderada y conocida de su enfermedad es una persona con un buen autocuidado. Si nosotros logramos educar a esa población y logramos ir mejorando esas destrezas de cuido en alimentación, podríamos reducir de manera significativa tanta complicación de la enfermedad y qué es lo que tiene posiblemente colapsado a nuestro sistema de salud, que no puede manejar tanta complicación de la diabetes o un incremento tan exponencial de esta enfermedad. Nosotros, digamos, a nivel de proyección de la IDF, se había proyectado más o menos para el 2017 que en Costa Rica la prevalencia de diabetes tipo 2 iba a alcanzar el 9% y tenemos datos actuales a la fecha de hoy de que estamos llegando al 12%. Entonces, ciertamente el estilo de vida incluye mucho en un debut temprano de diabetes tipo 2 y ese estilo de vida incluye la alimentación. Entonces, ya sea con diabetes o sin diabetes, debemos aprender a alimentarnos adecuadamente. Y como le digo yo a mis pacientes, no les estamos mandando a comer pollo zancochado y chayote todo el día, ¿verdad? Estamos hablando de una adecuación de la alimentación y de un conteo de carbohidratos para que la persona alcance la meta glicémica y goce de una buena calidad de vida. Bueno, agradecerle, Marcela, que haya sacado este ratito para compartir este tema tan valioso. Muchas gracias. Muchas gracias. En Vivir Mejor esperamos que los consejos que nuestra invitada compartió al día de hoy hayan sido de su utilidad, por ejemplo, en mantener buenos hábitos y así realizar 5 o más tiempos de comida. Les agradecemos su atención en este programa de Vivir Mejor. Les esperamos en nuestra próxima edición. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!